En Valle y Banca No sé si es cuento o leyenda De una singular contienda que un paisano me contó Se dice que allí habitó un jinete renombrado En la estancia respetado Y cuando el tiempo pasó El pago lo conoció como el loco del rescado El encargado chacoteaba Cuando un potro le traía Casi siempre le decía Que ese era el que lo bajaba Y el mozo le contestaba Con seguridad y prestancia Y con algo de arrogancia Si me baja alguna vez ¿Qué tal amigos televidentes? Acá estamos una vez más entre Potros y Palenques Desde la localidad de Agustoni Donde el centro tradicionalista del Entrevero Inaugura un campo de jineteada Que la verdad que es muy pero muy lindo Bueno, los dejamos para que ustedes vean Lo que fue Lo que empezó ese día, ¿no es cierto? Con la gente La gente ingresando al campo de Doma Sentada alrededor del campo de jineteada Bajo la sombra Así que los dejamos para que vean todo eso De a poco fui conociendo Secreto del Zocamón Que no hay planta ni elixir Que sirva para el amor Que hay un tiempo que está unido Con las memorias del sol Un hombre incendió su pueblo Enferno y creyéndose Que no hay planta ni a Dios Y muere sin complacer Que está en la naturaleza La excelencia del poder La fama es la gloria eterna Que alguna vez sucedió El dinero puede ser Tal vez una condición La fortuna es el tesoro Que resguarda el corazón De lejos escucho un bombo Eso quiere atardecer Que me da como un viento Que supiro no pase a ver Quien es la irecha carera Que regresan del ayer De lejos escucho un bombo 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 Y su mamá y mi tía Y a la flor Con carita de horizonte de lluvia tu corazón Cuentan que una bailarina llamase en su corazón Era incendiada madera golpe de una quemazón Era incendiada madera golpe de una quemazón Entonces traerán tu nombre viste el patio de oro pel De la boca de pinaja a coros ofrezcanme De la boca de pinaja a coros ofrezcanme Telecita, telecita se baila tu tradición Son siete las chacareras regaditas con alcohol Son siete las chacareras regaditas con alcohol En los hombres malheridos se inmoló tu condición Se le bailarán mensajes de pena y de desazón Se le bailarán mensajes de pena y de desazón Magia de naturaleza en su instinto se incendió En cuenco de loco fuego tu cuerpito se cayó En cuenco de loco fuego tu cuerpito se cayó Entonces traerán tu cuerpo viste el patio de oro pel De la boca de pinaja a coros ofrezcanme De la boca de pinaja a coros ofrezcanme Telecita, telecita se baila tu tradición Son siete las chacareras regaditas con alcohol Son siete las chacareras regaditas con alcohol Como quema el fuego el monte Como sopla el viento y quema Así quema las historias Ay, ay, ay de mi tierra Desde que tengo memoria Este es mi cuna y mi sol Donde se crían mis hijos Donde me he criado yo Monte y cuna de la magia Del asombro y del misterio Cuando Chango me adentraba En el monte de otro tiempo Y dos por el suelo Chacarito vuela Diablo del desponte Uy, uy, que no vuelva ¿Qué será de los veranos? Sin el árbol, sin la sombra Sin coyullos en la tarde Sin colores, sin aroma Han de aprender a llorar Los pájaros que se han ido Nadie sabe del sachayo Es un desaparecido La tierra me daba todo Me daba todo a la tierra Me he quedado sin a quien darle Mi esperanza y mi tristeza Y dos por el suelo Pajarito vuela Pajarito vuela Y a lo del desponte Uy, uy, que no vuelva Bueno, también la programación Estaba lo que era Pialada de ternero Así que bueno Lo dejamos para que vean La pialada de ternero Con 22 de equipo Ya esto es muy común En todos los domingos En distintas jineteadas Donde también hay Pialada de ternero Y conjuntamente Con la jineteada Tanto clina Grupa y basto Y algunas montas especiales Así que pero lo dejamos Para que vean Lo que fue La pialada de ternero Acá en Agustón Ahora sí lo pidieron Y salió Hay careta La cola dura Ahí los tenemos Bueno De uno Dos de revés Ahí tiraron los muchachos Saltó el lazo Hay uno que tira la mano Un zurdo Y afuera Bueno Salió, salió la careta Y estaba entiando Vamos a ver Lo que pasa La gente colabora Como decía Con la gente de Dorila Se fue el animal Ahí está el ternero Vamos a ver Lo que pasa A ver Rinaco Bueno Allí lo tomó De derecho Vino el Cusco A colaborar también Y ahora sí A ver Qué pasó Ahora sí Vamos a ver Lo que pasa Salió el careta Negro a la cola Como Chayla Vamos a ver Vamos a ver Si le toman Los de afuera Ahí tiraron De revés Y de derecho Bueno Ahí estamos Con el segundo animal Vamos a ver Qué es lo que pasa Tiraron a la puerta Y aunque quedó Ahí el colorado Ahora sí Esperamos Para los de afuera De revés De revés Bueno Ahí le acomodó El matambre Contra el suelo Y los Cusco Vienen a colaborar También Bueno La gente de Dorila Después vienen Los amigos de Villegas Y el rejunte Salió el careta Negro Ay Lo tomó De una Y acá le pusieron La corbata Ahora sí Abrieron allí La tranquera Y se vino El Pampa Colorado Saltando Bueno Inicia de Buenos Aires De Divisas Colorado Los esperan Tres Atención Vamos a ver Qué es lo que pasa Con el agarrinaco Colorado Allá estamos Mirá Uno de Buena Negra Y tres de Divisas Colorado Salió Cambiando Vamos a ver Qué es lo que pasa Si lo esperan De revés Y de derecho Está acostumbrado A trabajar en la hacienda Vivaracho Ahí estamos Salió el tercer Animal Ahora sí Si lo colaboran Un poco Vamos a ver Con el hombre De derecho Que le tira Lejos Ahí está El último Animal Para la gente De Villegas Salió La ternera Verdinango Negra Bueno López Y López Hay uno De Winifreda Ahí está Y salió El primer Animal Le tengo Fe Al de camisa Celeste De revés Y afuera Vamos a ver Qué es lo que pasa Con el hombre Mirá 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 Viene Con novedades Que no Que no Y que sí Ahí estamos Salió el pampa negro O el gareta negro Vamos a ver Qué es lo que pasa Está trabajando Ahí está Ahí está La gente La margarita De Agustoni Con Benite 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 Y Vilsen Ajá Está tomado En la puerta Ahí de revés Digo yo Venimos Con este Y con esta Allá Casi Casi Ahí está Y salió El primer animal El primer animal Para la claridad Ingeniero Luigi Bueno Estamos con Segovia Segovia Miranda Y Martínez Salió el colorado Vamos a ver Qué es lo que pasa Afuera Bueno Otro animal más Vamos a ver Qué es lo que pasa Con la claridad Ingeniero Luigi Ahí salió El colorado Y bueno Se va el ternero Bueno El del honor Por lo menos Ahí estamos Afuera Vamos a ver Bueno Deja la cuerda Don Ponce Ahí estamos Con la esperanza Velasco Blanco García Y García Se fue el primer animal Ahí estamos Con el aberdinango Negro Salió Gauchone De la piala De Terreros Está el tercer animal Vamos a ver Qué es lo que pasa Bueno Ahí está la gente Raíces de mi pueblo Trabajando Mamita Vinieron Arisco Ahí estamos Segundo animal ¿Qué pasó? Ah, no habían armado Ahí está la careta negra Vamos a ver Qué es lo que pasa Bueno Después se tiene que Preparando La gente De Alvear Y Cazares Está ahí Está ahí Está casi 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 Que lo tomó Bueno Vamos a ver Qué es lo que pasa Salió el careta negro La careta negra Le tiró sobre el lujo Dos puntos de revés Tres puntos afuera Derecho Y cuatro puntos de revés Afuera Mamita Le juntaron Ahí están armadas Armadas al viento Argollas al viento Lazos de cuatro De seis De ocho De doce De dos Y de tres Torcidos Ahí estamos Tercer animal Y Maneja bien la cuerda El flaco Este Vamos a ver Al flaco De afuera De revés Ahí lo tenés Flaco Muchísimas gracias Ahí estamos Saludos Ahí está Primer ternero Che Que lindo El aplauso Quiero escuchar Otro Yo conservo La distancia Y espero Que no se achique Y que me asiste Conviste En esto Decirle Gente que galopea La distancia Para estar Acompañando A la gente Del entrevero Ahí está Tercer ternero Che Ahí estamos Que se vaya preparando La gente De metineo Que se vaya tirando Los lazos Ahí está El último ternero Fijate vos Fijate vos Y ya está Ya está Entre la chapa Y la argolla Que lindo Che Giren muchachos Tranquilos Muy bien Dejo Verso El prevejo Con la copla Que sabeo De ver Los ganadores Mi deseo Y ya de lejos Lo distingo El flaco Y hui Los guapos De que se vayan preparando Ahí estamos Señores Fijense Fijense Que lindo Muchachos Látima Cosas Lindas Para tu pueblo De buscar precios Siempre Para su gente Ahí está Ahí está Y Zafó Muchachos Zafó Zafó Panela De que salió Lindo Muchachos Hay que En un golpe Fijense Que salió Airoso Muy bien Muy bien De la Rivadavia Debe ser La estancia Ahí estamos Muchachos Ajá Ahí estamos Con los Reynoso Y con los Fredes Ahí estamos Y estamos Entonces De Gonzalo Moreno La gente de Gonzalo Moreno Y Luna Ajá Ahí está El primer Tenerlo Para ustedes Muchachos Fijate Fijate vos Qué manzo Ya está Acostumbrado A este Cocinero Le dicen Lo agarraron De las patas Y el lazo Va de corbata Y allá Que le afirma La pata Este es el Ahí sale Medio quemado Los blancos Ajá Fijate vos Ahí salió El ternero El Colorado ¿Qué pasa La verdina con Colorado? Ajá Quiere un golpe Fijate Bueno Muchachos Están preparando Y después El meridiano De Gonzalo Moreno Que no se agravia Y ya son conocidos Y son del partido Violoso de Rivadavia Ajá Moche Y ya salen De los bretes El ternero Lo estoy observando Y al punto Voy Divisando Decía En este brote En el verso Como un brote Y en el brazo Le volcó el lazo El centro tradicionalista El entrevenido Gracias Jonsito Por como decíamos Siempre Estar Aparte De buscar Precios En su comercio Le creo En el abrazo Verbal De criollismo Tenés Un caudal Y de este Tirar Un cuadro De saludario Como a tu padre Gracias Jonsito En este gaucho Destino Con los colores Por favor Y voy a tirar Lo grande Con Urcola Hernández Ya tiraron Fijate vos Ajá Qué lindo muchacho Lástima Que se volcó Muy arriba Metía la cabeza Che Ajá Fijate vos Qué linda La ternera A ver Y que se vaya preparando El número 17 Ajá Atenta la mirada Ajá Que estaba preparado Se lo volcó Se escuchan los gritos Fijate vos Cómo lo asustan Los paisanos Que lindo Ajá Bueno Qué lástima Qué lástima Ahí estamos Se quedó Con un lazo Eduardo Vos sos muy perfiado Mirá Ahora sí Ahora sí Vamos a ver Qué pasa con los melos Rodríguez y Guazán Ajá Le pegaron Un semiralda De Gonzalo Moreno Ya con los lazos Desenredados Ajá Siguen asustando Los terneros Fijate vos De una Bueno Ahí estamos Se viene la gente Trabajando Los bretes Felicitaciones Felicitaciones Muy lindo trabajo De ustedes Muchachos Y ya estábamos En el equipo Número 17 Y ahí está Me quedan ¿Para que hacemos Mejor ¿Para que hacemos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otro pueblo De otro pueblo Eso ven Fijate Mirá 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 ¿Qué tal? Muy bien El aplauso Che Le puede tirar otra vez Y quedó reboleando Pero no Pero no Pero no Pero no Espero que nos El celular Y Nos pongan Totalmente Para Ir a estar Por el celular Me gustó mucho El centro tradicionalista La calidad de la gente Ese grupo humano Los kilates Tremendo Como persona Y paisano Bien Camperón Ahí está Gracias Moncita Por estar Compáñate Y la otra Granilla El amigo Relator Che El ruso Güey Ahí estamos Ahí estamos Ah Caso Lero Correa Miguel Tenés que acercarte Y ahí vino El amigo A avisar Que tenés que acercarte Para el lado Del ruedo La Esosa Sí Esa tiran ahora Bueno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está tirando Bueno El montón Ajá Ahí estamos Ah El ruso Wheeler Ajá Muy bien Che Fijate Mirá vos El perro Este masculino Corta Me parece Sí señor Ya está Y apareció Una caretita Fijate vos Pá Ahí nomás Hicieron Cabar en los hijos Pero Va pasando Che Fijate vos Qué campero De gorra colorada Que salga Bufando Como la caretita De recién Y ahí Tiene un golpe Seguro Fijá Mirá Una morrochita Ah Qué lástima Tientá la chicharra Claro que sí Pero es linda Sombra Han preparado Bien la gente Ah Otra vez Hicaste vos Ah Tiene hinchada Cache Tiene más hinchada Que Maradona El flaco Después tiran Los amigos Jura Y último Tira la gente El dueño De casa Esa es En realidad Ah Fijate vos El cojo Ahí se vino Se vino Bueno Y después Sigue La gente Aquí estamos Primer animal Del centro tradicionalista El entrevero Salió de la ternera Salió la morocha Vamos a ver Que lo que pasa El hombre De revés Que lo tomó Bueno Le juntó Los pichicos Allí afuera Ah Canela Perdón Yo pensaba Que era Canuela Ahí estamos De derecho Y adentro El overo Que colabora También Le apura Un poco El tranco Bueno Tengo fe Al hombre De revés Ahí estamos Va saltando Un poco El lanzo La ternera Ahí está Le pegaron Unos gritos Centro tradicionalista El entrevero Se va El último Para el animal Ahí lo tenemos Al capataz Y después Nos venimos Con los picheros Atención Y salió El primer animal Vendiendo Bueno Mira No sé Si no lo tomó Digo yo Y después Se tiene que Preparando La gente Los picheros Con Ponce Con Ponce Guarda 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 Ahí estamos Mira Segundo premio Pialada de terneros Puerta afuera Agrupación Gaucha Dorila Con Matilla Matilla Gómez 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 Y Rodríguez Fuerte El aplauso Primer premio Se va Para Cabaño Doctor Cuato De General Pico Reynoso Rodríguez Leiva Y Mormona Bien muchachos Señoras y señores Amigos del país La Pampa Se viste de fiesta Porque el 29 Y el 30 Y el primero La Maruja Festeja su aniversario Con distintas actividades Va a haber una procesión Va a haber una cabalgata Va a haber encuentro De amigos Pero el primero de diciembre El centro tradicionalista El final Se viste de fiesta Con 120 mil pesos En premio Desafío del Metizo Y tres montas especiales El Dante Boneto Verso el Noche Lleva de Maidana Juan Domingo Cañete La institución de La Pampa Estará En la Reina Mora De Eduardo Daño Y lo que esperábamos Desde acá Desde el Festival De Jesús María Nuestro campeón Emiliano Lali Nada menos Se sienta Con el caballo Del momento El Torito Del señor Dúo Gran broche De oro Para festejar Su cumpleaños Su aniversario La Maruja El broche Va a ser En la categoría Vasco Capazá de Campo Estará Julio Domínguez La entrada Anticipada Atención Cuesta 1200 pesos Para dos personas Y usted participa Nada menos Por un auto Cero kilómetro Un forcán Un forcán Si no quieres Entrada La entrada General Cuesta 500 pesos Vamos a estar Con nuestro amigo Daniel Martín Y el payador Pampeano El señor Pedro Salvidé La Maruja Se viste de fiesta Los esperamos Nosotros Con estas actividades El domingo Primero De diciembre Organiza Centro Tradicionalista El Pial La Maruja Festeja Su aniversario Y tira Toda la casa Por la ventana La Pampa Se viste de fiesta Domingo Primero De diciembre El centro Tradicionalista El Pial Se viste de fiesta Con los mejores Jinetes Y reservados Del país 120 mil Pesos En premios Desafío De petizos Tres montas Especiales Dante Boneto En El No Te Llevo De Maidana Juan Domingo Cañete Ante la Reina Mora De Daneo Y el Campeón De Jesús María Emiliano Lali Frente a el Torito De Duo Gran Broche De Oro Aniversario La Maruja En Bastos Animan Daniel Fassi Y Daniel Martín Payador Pedro Saubidev Capataz de Campo Julio Domínguez Esmerado Servicio De Cantina Entrada anticipada 1200 pesos Para dos personas Participá Por un auto Cero kilómetro Un Ford K Puede ser tuyo Y muchos premios más Entrada General 500 pesos 29 y 30 de noviembre Y primero de diciembre No podés faltar La Maruja te espera Tuvimos la feliz idea De encontrarnos en un mismo lugar Con nuestros amigos Regionales Estilo Gaucho Ponchos Bombachas Camisas Pañuelos Rastras Productos en alpaca y cuero San Pateo Regionales Estilo Gaucho De Raúl Baroneo En General Pico Trigésima quinta fiesta Provincial de Lachero 7 y 8 de diciembre En Rancún Sábado 7 Desfile de tropillas Agrupaciones gauchas E instituciones Tropillas endabladas Entrevero Encierre y agarre Gran espectáculo También con las montas especiales De Johnny Ojeda Campeón de la fiesta Provincial de Lachero 2018 Y Diamante 2019 En el Libanero De Fogón de los Gauchos Del Líbano En la categoría Bastos con Encimera El Rafa Pratula Versus el Patacón De Bernabé En categoría Cuero Tendido Y el Campeón De Jesús María 2019 Emiliano Lali En la Zamba De la Andariega De Tolosa Hermanos En categoría Grupa Joss musicales Con artistas Locales y sonales Desde Salta Nos trae su música El mejor folclore De Los Cayetanos Esa flor que está naciendo Ese sol que brilla más Todo eso se parece Se parece a mi mamá En el mundo no hay ternura Que se pueda comparar Cuando se oye dulcemente Y su cantar Y gran cierre bailable Con los Reyes Del Cuarteto Domingo 8 Novena fecha Del Campeonato Pampeano De Renderos Gran Pialada De Terreros Individual Con el 70% De lo recaudado En premios Gran show De tropillas Entabladas Entrevero Encierre y Agarre Y broche de oro De Creadores Categoría Cuero Tendido En la segunda rueda De categoría Bastos Clasificatoria para la final Y gran final De categoría Bastos La presencia De El Cencerro De Ariel Ramos El Lagunero De Saluso De Saluso De Córdoba El Cartucho De Saluso De Córdoba Y la Chaira Del Fogón De Los Gauchos Del Líbano 7 y 8 de diciembre Gran fiesta Provincial Del Haceros Rancún Y el Club Jorge Newbery Los esperan En Con del Sur Argentino Que nace En el Colorado De Neuquén Río Negro Chubut Santa Cruz Tierra del Fuego Va un sentimiento sencillo Pa' mi gente campera Saludarnos a mi manera Con las voces De mi acordeón Para que nunca se pierda Nuestra cultura Nuevamente la Maruja Su aniversario festeja Cuando noviembre termina Y el mes de diciembre Empieza Desde los pueblos vecinos La gente a caballo llega Y el gauchaje del país Rumbo a la Pampa Se adentra Para vivir Tres jornadas De tradición Verdadera 29 y 30 de noviembre Y primero de diciembre En el marco De los 91 años Aniversario Del Pueblo de la Maruja Se viene La decimosegunda edición De su fiesta tradicional Con paseo criollo Cabalgata Desde Pichihuinca Y la gran Pero gran Gineteada Gineteada En categoría Clina y basto A caballo elegido Broche de oro De petizo Broche de oro En categoría Basto Con encimera Y tres montas especiales Realmente Extraordinarias Estará llegando El campeón Emiliano Lali Para montar El caballo del momento El torito De dúo Después Juan Domingo Cañete Toda la historia De este baluarte Pampeano Juan Domingo Cañete Que estará montando La reina mora De Eduardo Daño Y Dante Bonetto El crédito La promesa También De aquella región De San Luis Pero también De la provincia De La Pampa Este Dante Bonetto Este joven Que va a estar montando El no te llevo Así que bueno Con Daniel Martín Y Daniel Fassi Pedro Zawede Quien les habla Estaremos en la animación Si Dios quiere Será 29 30 de noviembre Y primero de diciembre En La Maruja Provincia De La Pampa Bueno Ahora si Creo que En todas las fiestas Hasta la apertura Donde La vuelta de honor De la gente de trabajo Seguramente El acto inaugural El campo de jineteada La verdad Que un campo de jineteada Muy pero muy lindo Yo creo que En un puntapi inicial Lo que ve Es la fiesta de Agustoni En el centro tradicionalista El entrevero Donde realmente Unas instalaciones De primera Y seguramente A mejorar Porque bueno Es la primera jineteada Que se hace En Agustoni Donde bueno Realmente Muy pero muy bien Atendido estuvimos Así que Lo dejamos Con el acto de apertura Acá en la localidad De Agustoni Sigamos Por esta huella Con fraternal armonía Que siempre habrá Como guía La blanca Luz de una estrella La patria Será más bella Junto al mismo destino Para abrir los caminos Para honrar la tradición No hace falta Más facón Que un corazón argentino Cuando lo nuestro se muera Para dar paso A los extranjeros Cuando suplante El buenero A la dulce canción Campera Cuando a nuestra bandera Ya nos deja Sus paladines Cuando se le pongan fines A los ganchos Lanzazos Se va a caer De a pedazos La estatua De los verdines Ya está despuntando el día Rebalsando de alegría Son todos A parceros Muy buenos Los compañeros Y se suman a la lista Centro tradicionalista El gaucho del entrevero Sí señores Sí señores Y bueno Abriendo brecha Ahí va Un lindo valle Un overo Los coltos Los uno Un colorado Otro overo Un tordillo Un picazo Otro tordillo Un alazán Otro alazán Los niños presentes Un overo Qué lindo Qué lindo Presentar a la gente Del entrevero En estos suelos De Agustión Y ahora sí Vamos A esta parte Protocolar Donde hoy Donde hoy vamos a tener El orgullo De ser todos presentes De ser todos Partícipes De esta inauguración De un campo De Quinetiada Qué lujo Para la provincia La Pampa Que hoy Hoy día De esta fecha Tan criolla En este mes hernandiano Se inaugura Un campo De Quinetiada En el norte De la provincia La Pampa De la provincia Justo en el mes hernandiano Lindo es que La copla Chaire Provincia De Buenos Aires Que circunda Al meridiano Pero en el suelo Pampeano Me encuentro En esta ocasión Veo tanta gente Don Los padres Junto a los hijos Y ando buscando El que dijo Que ha muerto La tradición Vamos a invitar Seguramente Por ahí no sé Quien va a hacer Se cargo De ser nuestro Pabellón Nacional Si está por ahí La bandera El señor Luis Meuñoz El intendente De esta localidad Ahí está también El señor Bogarín Y bueno La gente Del centro Lentevero Que va Ahora sí Señor sonidista Lo invito Canción a mi bandera O aurora Para ilzar Nuestro pabellón Paz o no Alra en el cielo Un águila guerrera A un lado se vea A puedo triunfar Azul un ala Del color del cielo Azul un ala Del color del mar Así en el alto Aurora y rabia Punta de flecha El águila rostro imita Y forma espera Al curturado cuello El ala español El águila es bandera De la patria mía De la patria mía Del sol nacido Quiero darles gracias A toda la gente Que ha colaborado con nosotros Al señor intendente Al señor secretario A Juan Mal Y mucha gente más Que no me quiero olvidar Pero con esto Yo le digo Muchísimas gracias A todos Muchísimas gracias A todos Y refuerzo Por tratar De estar siempre Permanente En comunicación Desde el pueblo vecino Ya sabemos Quien es Matilla El intendente De Trilí El médico Bueno gracias Por el aplauso Por la colaboración Que la vaya descubriendo Fíjense Es una artesanía Hecha por Mabel Y yo Le dejo un laurel En esta hermosa alegría Y con algo Decirles quería Las fuerzas de Titán Y los versos Vienen y van En esta linda jornada Con la imagen Inmaculada De la Virgen de Luján El aplauso Muchachos La posteridad De la fotografía Como agradecimiento En defensa A las costumbres A las tradiciones No todos los días Se inaugura Un campo de jileteada Y no todos los días Se junta Un puñado de criollo Para decir Si Vamos a encarar Una fiesta Hace mucho Que el pago No tiene jileteada Por eso Se juntaron Se mancomunaron Regaron las ilusiones Y el sueño Se volvió la realidad Querido Horacio El presidente De la comisión De fomento saliente Luis Muñoz Lucho Como lo conocen todos Como le va Salude a su público Y gracias Por estar tantos años Aquí al frente De la comisión De fomento Y lograr Tener tantos logros Mejor dicho Por este lindo pueblo Muchísimas gracias Muy buenos días A todos Le doy la bienvenida A cada uno De ustedes Muy agradecido Por acompañarnos En este anhelado En este anhelado Momento Para todos nosotros Es un orgullo Poder ser partícipe De esta reina Oración Del campo de doma De nuestra localidad Idea impulsada Por la iniciativa Del centro tradicionalista En entrever Manifestando su deseo De poder Formar parte De las distintas Actividades Que se organizaban Para festejar El centenario De nuestra localidad Haciendo un árduo Trabajo Del centro tradicionalista Como nuestro Institucionalmente Para llevar a cabo Tal iniciativa Pero hoy podemos Ver los frutos De tanto trabajo Mi gran deseo Es que en cada rincón De este campo De doma Este colmado De energía positiva Para quien Han precedido Han puesto Todos Sientan Que le hacemos Honor Muchas gracias A disfrutar De cada momento Y que vivan Nuestras costumbres Muchísimas gracias Ya con los hormos Crecidos La estampa Tradicional Y el patrón Que es comunal Hoy realmente Fileteando Con su pincel El payagor En homenaje Le va a brindar Le va a brindar El coraje Con sus rimas A granel Justamente Sin papel Al ritmo De su cuerda Que su vocación También de Graciela Y también de Graciela Vanini Amigos de la familia Familiares también Aquí van a pasar por la foto Y el regalo Para el cielo Las décimas De la voz y la guitarra Las lágrimas De la voz y la voz Suelen llegar al momento Con un reconocimiento Para la gente Sencilla Hay otra estrella Que brilla Y se peina Sobre el barro Mientras la guitarra Agarro Para dejar una poesía Te extrañan Digo las marías Mi buen amigo Chaparro Señoras y señores Amigos del país La Pampa Se viste de fiesta Porque el 29 Y el 30 Y el primero La Maruja Festeja su aniversario Con distintas actividades Va a haber una procesión Va a haber una cabalgata Va a haber encuentro de amigos Pero el primero de diciembre El centro tradicionalista El final Se viste de fiesta Con 120 20 mil pesos En premio Desafío de Petiso Y tres montas especiales El Dante Boneto Verso el no que lleva De Maidana Juan Domingo Cañete La institución de La Pampa Estará En la Reina Mora De Eduardo Daño Y lo que esperamos Desde acá Desde el Festival De Jesús María Nuestro campeón Emiliano Lali Nada menos Se sienta Con el caballo Del momento El torito Del señor Dúo Gran broche De oro Para festejar su cumpleaños Su aniversario La Maruja El broche va a ser En la categoría Vasco Capazá de Campo Estará Julio Domínguez La entrada anticipada Atención Cuesta 1200 pesos Para dos personas Y usted participa Nada menos Por un auto Cero kilómetro Un 4K Si no quiere esa entrada La entrada general Cuesta 500 pesos Vamos a estar Vamos a estar con nuestro amigo Daniel Martín Y el payador pampeano El señor Pedro Salguide La Maruja Se viste de fiesta Los esperamos nosotros Con estas actividades El domingo Primero De diciembre Organiza Centro Tradicionalista El Pial La Maruja Festeja Su aniversario Y tira Toda la casa Por la ventana La pampa Se viste de fiesta Domingo Primero De diciembre El centro Tradicionalista El Pial Se viste de fiesta Con los mejores jinetes Y reservados Del país 120.000 pesos En premios Desafío De petizos Tres montas Especiales Dante Boneto En El no te llevo De Maidana Juan Domingo Cañete Ante la Reina Mora De Daneo Y el campeón De Jesús María Emiliano Lali Frente a el Torito de Duo Gran broche de oro Aniversario La Maruja En Bastos Animan Daniel Fassi Y Daniel Martín Payador Pedro Saupidev Capataz de Campo Julio Domínguez Esmerado Servicio De Cantina Entrada anticipada 1.200 pesos Para dos personas Participá por un auto Cero kilómetro Un Ford K Puede ser tuyo Y muchos premios más Entrada general 500 pesos 29 y 30 de noviembre Y primero de diciembre No podés faltar La Maruja te espera Tuvimos la feliz idea De encontrarnos en un mismo lugar Con nuestros amigos Regionales Estilo gaucho Ponchos Bombachas Camisas Pañuelos Rastras Productos en alpaca y cuero San Pasto Regionales Estilo gaucho De Raúl Baroneo En General Pico Se acaban Se acaban Espectáculo también Con las montas especiales De Johnny Ojeda Campeón de la fiesta Provincial de Lachero 2018 Y Diamante 2019 En el Libanero De Fogón de los Gauchos Del Líbano En la categoría Bastos con Encimera El Rafa Pratula Versus el Patacón De Bernabé En categoría Cuero Tendido Y el Campeón De Jesús María 2019 Emiliano Lali En la Zamba De la Andariega De Tolosa Hermanos En categoría Grupa Joss musicales Con artistas Locales Y sonales Desde Salta Nos trae su música El mejor folclore De Los Cayetanos Esa flor Que está naciendo Ese sol Que brilla más Todo eso Se parece Se parece A mi mamá En el mundo No hay ternura Que se pueda comparar Cuando se oye Y gran cierre Bailable Con Los Reyes Del Cuarteto Domingo 8 Novena fecha Del Campeonato Pampeano De Renderos Gran Pialada De Terreros Individual Con el 70% De lo recaudado En premios Gran show De tropillas Entabladas Entrevero Encierre Y agarre Y broche De oro De Creadrez Categoría Cuero Tendido En la segunda Rueda De Categoría Bastos Clasificatoria Para la final Y gran final De Categoría Bastos La presencia Del Cencerro De Cesarro De Cesarro De Ariel El Lagunero De Saluso De Córdoba El Cartucho Gente Campera De Cesarro 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 Nuevamente La Maruja Su aniversario Festeja Cuando noviembre termina Y el mes de diciembre empieza Desde los pueblos vecinos La gente a caballo llega Y el gauchaje del país Rumbo a la Pampa se adentra Para vivir tres jornadas de tradición verdadera 29 y 30 de noviembre y primero de diciembre en el marco de los 91 años aniversario del pueblo de La Maruja se viene la decimosegunda edición de su fiesta tradicional con paseo criollo cabalgata desde Pichihuinca y la gran pero gran jineteada jineteada en categoría clina y basto a caballo elegido broche de oro de petizo broche de oro en categoría basto con encimera y tres montas especiales realmente extraordinarias estará llegando el campeón Emiliano Lali para montar el caballo del momento el torito de dúo después Juan Domingo Cañete toda la historia de este evaluarte pampeano Juan Domingo Cañete que estará montando la reina mora de Eduardo Daño y Dante Bonetto el crédito la promesa también de aquella región de San Luis pero también de la provincia de La Pampa este Dante Bonetto este joven que va a estar montando el no te llevo así que bueno con Daniel Martín y Daniel Fassi Pedro Saúl de quien les habla estaremos en la animación si Dios quiere será 29 30 de noviembre y 1 de diciembre en La Maruja provincia de La Pampa bueno amigos televidentes eso fue el acto de apertura y bueno y ahora vamos a dejarlos con la palabra de Luis Muñoz y Federico Bogarín presidente electo que van a asumir las autoridades el próximo 10 de diciembre acá en la localidad de Agustón y bueno agradecer porque sinceramente sin el apoyo de ellos a veces estas cosas no se pueden hacer y seguramente van a seguir trabajando en conjunto con el centro del entrevergo así que los dejamos con la nota que hizo José María González nuestro productor de este programa de Entre Potros y Palenque la verdad que ha sido un trabajo muy importante que ha realizado no es cierto el centro tradicionalista así que es gente no es cierto que trabajó muy bien acompañado también por su familia han hecho muchísimas cosas en los centros como por ejemplo salir a vender empanadas pollo todo eso para llevar adelante por supuesto que hay un apoyo muy importante de lo que es no es cierto de la institución no es cierto del gobierno nuestro así que agradecerle por supuesto a todos ustedes a la gente que está hoy en día y nos tocó un día espectacular y a su vez no es cierto ha ingresado muchísima gente al campo de Doma y creo que va a seguir llegando ¿Cómo surge esta necesidad del campo de Doma? ¿De dónde surge la propuesta? La propuesta nosotros en el año del centenario una de las personas que te graban el grupo tradicionalista se presentaron con esta idea así que le dimos le dimos curso porque es muy importante para nuestra localidad ¿no es cierto? Nuestro pueblo también le da estos movimientos le dan una vida muy importante así que se arrimaron ellos y bueno y se llevó a cabo con el apoyo ¿no es cierto? del municipio vuelvo a repetir que bueno cuando las instituciones tienen el oído de las autoridades ¿no? y pueden dar curso a este tipo de propuestas propuestas donde se pueden desarrollar actividades tradicionalistas nuestras tradiciones nuestras actividades argentinas la verdad que son nuestras costumbres la verdad que sí la verdad que me siento muy feliz con esto me siento muy feliz por el apoyo que hay de la gente también así que muy contento muy contento por la cantidad de gente que ha llegado y esta gente que ha trabajado a full la verdad que los felicito los felicito por la forma que han trabajado que son pocos los muchachos que integran en este momento la comisión hoy el caso no es que decía el presidente van a tener que sumar algo más para que los acompañen bien ¿cómo está la localidad y hacia dónde apunta en el futuro? yo bueno yo mi gobierno lo dejo ahora el 10 de diciembre estuve tres periodos así que va a quedar en manos cierto del gobierno del muchacho que era mi secretario que se postuló y lo triunfó así que el 10 se va a hacer cargo él bien ¿satisfecho con los tres periodos? sí se han hecho se han hecho muchas cosas como es se ha hecho asfalto se ha hecho sala velatoria que no tenía comisaría canales muchísimas muchas cosas por supuesto que esto agradeciendo al gobierno provincial por el apoyo que lo haciendo siempre la verdad que que muy lindo todo hace más de un año cuando arrancamos con esta idea con el presidente del centro con Maidana decía che ¿por qué no lo juntamos otra vez? porque el centro si bien ya había existido pero se había desarmado y bueno el campo de Doma estaba en otro lado que no era terreno nuestro así que dijimos che empecemos con esto y bueno la verdad que mucho sacrificio mucho esfuerzo el motivo era el centenario del pueblo y decir bueno arranquemos con esta fiesta como para que después tengamos todos los años una fiesta así y la verdad que desbordado de alegría ver tanta gente y el acompañamiento de todo de todo la verdad que muchas gracias además acompañó el día había pronósticos de lluvia me imagino la incertidumbre cuando son espectáculos de aire libre pero hoy más allá de la alta temperatura el día está espectacular la verdad que acompañó el día y bueno también acompañó la gente nosotros preparamos todas las sombras para que la gente la pase lindo y bueno nada que pase un lindo día festejando este primer festival y así que bueno después más a la tarde tipo 18 horas se va va a venir un grupo que es de Salta el grupo Bravio es un grupo de renombre nacional que recién está empezando pero bueno ellos ya tienen cerrado Jesús María tienen cerrado Cosquín y tengo entendido que Viña del Mar también así que es un grupo que después va a sonar este verano va a sonar así que lo vamos a tener acá en Agustón el pueblito tan chiquitito acá pegando al meridiano la verdad que para nosotros es un orgullo barro con respecto a bueno vos venías acompañando decíamos la secretaria y la intendente pero ahora vas a asumir como presidente de la comisión de fomento con qué expectativa si no bueno la verdad que mucha expectativa muchas ganas si bien uno uno es joven pero hace ya 12 años que estoy de secretario tesorero acompañando a Luis Muñoz y bueno él decidió no seguir y apoyarme a mí la verdad que la gente también lo apoyó el partido lo apoyó y muy agradecido por el acompañamiento y así que bueno con muchas ganas siempre hay cosas para hacer uno arrancó con 25 años muy joven acá con esto así que bueno ahora con 37 de intendente la verdad que es un orgullo uno nacido acá en el pueblo y bueno acompañando a todos y para que para que todos estemos bien cada vez mejor bueno amigos televidentes ese fue el programa el día de hoy donde vamos a sacar esta fiesta de Agustón en dos programas y yo creo que las expectativas ya están puestas para el año que viene la semana que viene vamos a tener lo que fue la categoría basto las montas especiales otro clip de la gente y seguramente también lo que fue la actuación de Guado Ferreira porque también hubo folclore al terminar la fiesta así que la semana que viene nos seguimos viendo y el 29 31 de diciembre nos encontramos en la localidad de La Maruja una fiesta más de la fiesta aniversario de La Maruja nos vemos la semana que viene de ya muchísimas gracias en Valle y Banca ocurrió no sé si es cuento leyenda de una singular contienda que un paisano me contó se dice que allí habitó un jinete renombrado en la estancia respetado y cuando el tiempo pasó el pago lo conoció como el loco del rescado el encargado el encargado chacoteaba cuando un potro le traía casi siempre le decía que ese era el que lo bajaba y el mozo le contestaba con seguridad y prestancia y con algo de arrogancia si me baja alguna vez no sé la no sé